Chicos, chicas, a todos, yo soy Córdenes de Estadados y esto aquí es Minecraft. Hoy os reconozco trucos de decoración. El primer episodio de esta saga, ¿de acuerdo? Recogimos cinco trucos. La hoguera, la camilla, las sillas y la mesa de ajedrez. Perdón, cuatro trucos, ¿de acuerdo? Que realmente son bugs, son bugs para poder decorar, ¿de acuerdo? No es una decoración normal. Se basa todo en bugs de Minecraft para poder conseguir una decoración mucho mayor. Pedid mil likes si os gustaron este tipo de vídeos. Y llegamos a dos mil likes. Hoy os traigo la parte dos de esta serie, ¿de acuerdo? En el cual os traigo tres decoraciones utilizando bugs, ¿de acuerdo? Que están muy bien, están muy chetadas. Algunas más complicadas que otras, otras son más fáciles. Y os voy a pedir otros mil likes. Si a este vídeo llegan mis likes, me esforzaré por conseguir la tercera parte de trucos de decoración. Comencemos. Una ventana de cristales de colores, que queda bastante chula, ¿vale? Vamos a hacerla exactamente igual, pero aquí. Ponemos varios aquí, muy bien. Y la escalera, mirando para allá uno y al contrario el otro. ¿Vale? Con esto lo que vamos a hacer es, utilizando este... Sabéis que la escalera en sí, esto es un cubo, ¿vale? Pero le falta un cuarto, que sería este de aquí hacia arriba. Entonces vamos a utilizar estos cuartos para juntar cuatro cuartos y formar un cubo transparente, ¿no? Vamos a subirlo todo esto, ahí. Bien. Y lo mismo en el otro lado. Perfecto. Lo que vamos a formar es un cuadrado, ¿vale? Cogiendo lo que vendría siendo las partes de la propia escalera, ¿vale? Bien. Y dicho ahí, ahí lo que vamos a hacer es ponernos dos aquí. Venimos a bloques y vamos a coger cristales de colores que sean vivos, fuertes. Rojo, azul. Morado, por ejemplo, y amarillo. Y los vamos a poner. De esta forma queda súper feo. Pero si venimos por aquí... Ahora ya hacemos un poquito más de decoración. Queda algo más... Más bonito, ¿no? Nos encontramos con un cristal. O sea, una ventana de colores, ¿vale? Que queda bastante bien, bastante chula. Que está muy... A mí me gusta bastante, está muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos con una licuadora de fruta, ¿vale? Vamos a coger unas escaleras de maderas, como las que hemos cogido antes. Vamos a coger también manzana y melón. O sandía, mejor dicho, ¿no? Vamos a coger un panel de cristal. Da igual el color. En mi caso lo voy a coger así. Vamos a venir y vamos a meternos aquí una esplera. Aquí otra esplera. Una, otra más aquí. Ahí, a ver ahí. Y a ver... No. Tienen que quedar cerradas. Es decir, así. Correcto. Como hemos hecho antes, el cubo, ¿vale? Pero lo vamos a hacer esta vez así. Ahora, con el panel, apoyamos ahí uno. Y ya con el panel simplemente vamos sifteando y pillándolo. Hacemos una segunda capa de panel de cristal. Es complicado a veces poner el panel. A ver... Ahí está. Ya se ha puesto ese perfectísimo. Bien. Aquí nos queda un agujero, ¿vale? Como veis, en el que me acabo de meter yo. Creo que lo que vamos a hacer es uno. Rellenarlo primero con un techo. Un pequeño techo. Ahora, aquí vendría el último. Y en este hueco vamos a tirar manzana, melón, manzana, melón. Vamos a ver si conseguimos cerrar. Ahí está el techo. Perfecto. Y ahora mismo hemos conseguido el bug de la escalera, ¿de acuerdo? Que lo que está haciendo es una licuadora. Que es correcto el término de licuadora. Vemos la fruta ahí saltando. Y lo que vamos a poner es una pequeña capa de otro bloque que vosotros queráis. Para que cuando nosotros nos acerquemos, recojamos la fruta. Que se está como licuando, ¿no? Bien, chicos. Ahora ya vamos con la parte más compleja de este vídeo, ¿vale? Va a ser una mesa con mantel, ¿de acuerdo? Sí, con mantel. ¿Has escuchado? Bien, mantel en Minecraft. Increíble, ¿verdad? Es un poquito complejo, así que por favor, presta mucha atención en esta parte. Si tienes que parar un momento el vídeo, páralo. Bueno, vamos a coger. Lo primero de todo es un soporte para armaduras. Y si me hace de noche, no. Bien, le ponemos. Si la habéis puesto así, ponemos bloque, bloque, bloque. Y venimos, damos la vuelta y aquí, en esta altura, ponemos otro, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos a coger un casco de malla. Este. Lo ponemos aquí arriba. Rompemos. Cae. Aquí, como veis, nos sobra como un trocito del propio casco, ¿vale? Entonces vamos a poner otro. Entonces, se han podido poner dos y además juntos porque son dos apoyos de armas, de armaduras diferentes, ¿vale? Perfecto. Ahora, uno aquí. Cerramos. Este bloque de aquí lo vamos a bajar ahí abajo, ¿vale? A esa altura. Pero no queremos que este bug no se produzca, ¿vale? La propia valla. O sea, la propia valla. El propio stand, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, para poder taparlo mejor, usar una valla de madera de roble, ¿vale? Vamos a coger un pistón que no sea pegajoso y un bloque de redstone. Vamos a venir y lo ponemos tal que ahí. Le damos. Otro bloque. Le volvemos a dar. Perfecto. Ahora ya tenemos el soporte de la mesa con lo que vendría siendo el mantel. Pero nosotros no lo podemos ver bien. Dos bloques. Y cogemos una placa de presión por peso. Y la ponemos apuntando aquí. Ahora ya hemos podido poner la mesa correctísimamente. Solo nos faltaría tener unas buenas sillas. Usaremos unas escaleras de madera de roble. Y usaremos también un marco. Eso lo podríamos poner aquí. Aquí. Un marco. Un marco. En el otro lado lateral, igual. Igual. Cogeríamos la escalera y la pondríamos. La giraríamos para que quedara así. Que este es el respaldo, ¿no? De alguna forma donde tú apoyarías el brazo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Entonces tendríamos nuestra mesa para comer, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Y luego, además, con su mantel que cae por debajo de la mesa. Y ya está. Estos serían los trucos de decoración de hoy. Como veis, lo único que busco son bugs de decoración. Si queréis la parte 3, son mil likes. Venga, chicos. Mayenda más y mejor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!